Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Esto de ser el primero ya me da un poco más de reparo y por la cena, que la verdad es que cenar sin cocinar un día me parece genial, pues generalmente me toca. Bueno, pues nada, vamos a ser breves porque estáis medio de exámenes todos y con ganas solo de estudiar o de dormir, me imagino. Así que sí, aprovechamos. Bueno, en principio deciros que no tenían pensado nada estructurado o formal, que si queréis que hablemos de otra cosa, pues bien. Pero bueno, pusieron un título que es lo que me pasaron nada más. Rafael me pidió que enfocásemos un poco qué significa esto de la medicina central de la persona y os voy a provocar algunas ideas con intención de que si queréis me paréis, charlemos, en fin, ya nos conocemos. Así que a ello. Bueno, la cuestión es, hace tres años atrás empezábamos cuatro años, ahora ya abrimos medicina en esta facultad y dos años antes estuvimos pensando un poco cómo había que hacer medicina, cómo había que hacer la formación médica y si de verdad merecía la pena abrir una nueva escuela de medicina en España, que ya había, hay 40, 41 son ahora, de las cuales pues muchas personas excelentes se supone o tradicionalmente reconocidas como tales, ¿no? Merece la pena, hace falta cambiar la medicina, hace falta también cambiar la formación de la medicina, eso fue un debate que tuvimos hace cuatro años atrás, cinco años y que de resultado de todo aquello pues es lo que ahora os presento un poco. Creemos que sí, o sea, yo estoy convencido después de algunos años, yo estuve en vuestro lugar hace ahora ya casi 30 años, la verdad es que no estuve en un colegio mayor pero me daba mucha envidia a mis compañeros, tengo a uno de mis mejores amigos que sí lo estaban y con alguna frecuencia las acompañaba en actos como este que tenían abiertos y de allí guardo las mejores amistades y guardo algunos recuerdos estupendos y algunas cosas que me han quedado por vida, algunos valores y algunas ideas las tengo de cosas que oí o que compartí en ese momento, ¿no? Así que ahora me da un poco de impresión tener que hacerlo yo porque no sé si puedo estar a la talla de lo que yo escuché en otro momento de la vida. Pero sí que de todo aquello me ha quedado que la medicina que yo viví entonces en la que me formé, en la que practiqué durante 15 años y durante los 15 años acompañé a gente en formación, a médicos residentes en la formación, merece ser cambiada. Tenemos un compañero aquí también que ha venido espontáneamente, que conoce también bien la medicina y yo creo, no sé si él podrá decir otra cosa luego, puede participar abiertamente, que la medicina moderna debe ser cambiada a fondo, no un poquito, es un tiempo para cambiar de verdad la medicina. Si os preguntáis que es un acto médico, ¿qué hacemos los médicos cuando trabajamos? Pues cada vez más parece que somos esto, ¿no? Como mecánicos, técnicos en una maquinaria muy sofisticada que es el cuerpo humano, que biológicamente es compleja, muy bonita, estudiarla tiene su gracia, hoy a lo mejor menos la anatomía, la neuronatomía, pero realmente es curioso, es un reto intelectual, entender bien los mecanismos de funcionamiento del cuerpo, cómo fallan, cómo se reparan y para mucha parte de la sociedad la medicina y el acto médico es esto, ya prácticamente ni tocamos al paciente, ¿no? Esto es una cirugía a través de la paroscopia, se meten tubos en el ser que va a ser operado y a través de una pantalla se está viendo el interior y el médico manipula un tipo de pinza particular, no toca ni siquiera al paciente ya al cirujano, ¿no? En algunas intervenciones. Y tenemos un poco el engaño de que la medicina es esto. La maquinaria falla y llega un médico que es un mecánico sofisticado, como en los coches, y repara eso con una intervención, la que sabe hacer, una intervención terapéutica que puede ser quirúrgica o de otro tipo, ¿no? Esto no es solamente la medicina. La medicina es mucho más que un cuerpo que falla, que una víscera, un órgano o algo que falla. La necesidad humana que tiene el enfermar tiene que ver con todo eso que vivéis. Y hay muchas más cosas. Cuando un paciente acude a una consulta, poneros en vuestra piel. Todos habéis sido pacientes para bien o para mal, espero que por cosas leves seguramente, algunos a lo mejor han tenido algo más serio, o si no, familiares cercanos, conocéis a gente que ha estado recientemente en hospitales o ha tenido que requerir un tratamiento grave, ¿no? Y creéis que solamente eran hígados enfermos o frémules fracturados o caderas con artrosis, o era gente que necesitaba ser primero escuchada y acogida. Hay gente que lo que le angustia es el sufrimiento principal, es el miedo que tiene ante la enfermedad. Tengo un síntoma y yo pienso que tengo lo peor y me hace falta que alguien me escuche, que me dé información que comprenda, una información comprensible, a veces solamente eso es lo que hace falta, que me den consejo para, si es posible, que yo me repare, porque los pacientes pueden hacer mucho por sí mismos, que me ayuden a tomar decisiones si tengo que cambiar el trabajo por el motivo de la enfermedad, etcétera, ¿veis? El simple acompañamiento en según qué momento de la vida, la gente mayor, por ejemplo, lo que necesita es compañía con frecuencia. La gente que entiende y acepta el declinar del envejecimiento, pues no requiere tratamiento, requiere que alguien la acompañe y que esté atento por si en algún momento le hace falta cuidado médico, pero simplemente buscan acompañamiento, empatía, compasión, que es cuando alguien acude al médico, espera que el médico parezca entender su problema y parezca estar interesado en él, con padecerse significa eso, padecer con. ¿Os parece que esto es gratuito, que es demasiado para un médico? Pedirle, se puede exigir a un médico que sea compasivo, que sea empático, en fin, que respete la intimidad, por supuesto, la confianza. Hay muchas cosas que un médico que sea optimista, que dé un apoyo espiritual al final de la vida, por ejemplo, o ante un accidente grave donde la gente piensa que puede perder la vida, etcétera, etcétera. Tomar en consideración cosas como las expectativas del paciente. El paciente va a una consulta y a lo mejor él viene pensando en algo que yo no tengo en la cabeza. Escucharle sobre eso, cuáles son sus preferencias. Tengo tres alternativas para usted, esta, esta y esta, cada una con sus ventajas, sus inconvenientes. Hay médicos que somos muy autoritarios, son muy directivos y decimos, haga esto, damos una orden terapéutica, se dice, entre comillas. Los médicos que trabajan bien o hacen esto, proponen y ayudan al paciente a tomar la decisión, es el paciente el que, con ayuda de el que tenga criterio técnico, debería tomar sus decisiones. En fin, el miedo, las esperanzas que el paciente pueda tener, sus valores, tienen que ser respetados, escuchados, tomados en consideración. Necesita del médico cosas como el respeto, como la honestidad. Yo quiero tener un médico de confianza, en el que pueda dejarme absolutamente en paz mi salud y todo lo que conlleve, no en alguien que pueda hoy confiar o no. Yo no sé si está engañándome, si me está intentando vender un tratamiento que no necesito, si quiere lo mejor para mí o no. En fin, es mucho más el acto médico que es la simple curación de la enfermedad, ¿no? Lo que un paciente necesita cuando está en el tránsito de la enfermedad es, sobre todo, confianza. Es alguien que no conoce de la medicina, no conoce de cómo funcionan las cosas y necesita depositar su sufrimiento en alguien, en alguien que sea de confianza, como si fuera mi padre. Yo lo haría con toda confianza si mi médico fuera mi padre, que lo fue, lo es, está vivo, jubiladísimo porque es muy mayor, pero fue médico. Ojalá estuviera todavía apto porque sé que si algún día me hiciera falta algo, no tendría ninguna duda de que va a hacer lo mejor que sabe hacer por mí, ¿no? Así que río médico, como mi padre es, por la confianza que le tengo, pues alguien que pueda responder a esto, ¿no? Que ante mi miedo, pues sé que está ahí, ¿no? Porque esto no es un ser humano. Es una maquinaria, ya digo, complicada y bonita, pero un ser humano es algo más, es una biografía entera. Es alguien que cuando acude a tu consulta, a tu paritorio, a tu... lleva por delante y por detrás de él, pues toda una vida, ¿no? Una vida en la que hay una dimensión evidentemente biológica, que es vuestra responsabilidad, la de los sanitarios, la de los médicos y enfermeros, pero hay otras muchas cosas. Hay siempre una dimensión psicológica. Cuando uno está enfermo, quiera no, tiene un impacto en la enfermedad en su sentir, ¿no? En su esfera psicológica. Tiene una dimensión social ampliamente entendida, que incluye lo familiar. A veces, fijaros, cuando un niño enferma gravemente en la oncología infantil, quienes sufren realmente son los padres. Los niños ni se enteran, los pobres están, pues, siendo tratados y no tienen grandes molestias. Es el padre el que, la madre la que se angustia realmente, la que necesita también la atención de un médico, no solamente el enfermo, ¿no? Hay una dimensión social del enfermar. A veces yo enfermo y mi problema, básicamente, es que no voy a poder hacer mi trabajo, el que sabía hacer, para el que me formé y no es hacer otra cosa. Y a los 45 años me dicen que debo dejarlo porque mi trabajo me lo impide. Eso ya no es territorio médico. El médico no tiene nada que decir ahí, no tiene nada que ayudar, que explicar, que asesorar, que intervenir. A veces que incluso intervenir activamente, pues, haciendo papeleo legal para que a mí se me modifique el puesto de trabajo, se me facilite una alternativa. Y, por último, el ser humano tiene una dimensión, la persona, si así lo entendemos, tiene una dimensión incuestionable, que la podemos poner donde queramos. Unos tendrán esto en la religión, otros en otras cosas, pero hay una dimensión espiritual que nos separa de los animales y que es incuestionable. Y que en cierto momento de la vida, pues, es quizá lo más relevante. A un paciente que tiene una esperanza de vida de tres días, como los habéis visto este año, quizá en antropología, ¿no? En la rotación de paliativos, donde no hay nada que hacer desde el punto de vista técnico, por ellos, pues, lo que hay que hacer es mucho de acompañamiento, de ayuda, en otra dimensión, que para el paciente a lo mejor es lo más importante, ¿no? No sé si conociste eso. Cuento un caso para explicar esto ampliamente. Quiero decir, con una dimensión amplia. En el centro de Laguna, uno de los que habéis utilizado este año para rotar en paliativos los alumnos de medicina, pasan unos días junto a médicos que tratan a gente que tiene complicaciones agudas de fases terminales de la vida. Bueno, pues, en uno de los casos, cuando conocimos el centro el primer año, acompañando al primer grupo, una paciente estaba falleciendo en los últimos días y estaba muy deprimida. Una paciente que no tenía más gran... hasta entonces no había tenido problemas, cuando se le preguntaba, pues, negaba todo y no tenía ningún motivo por el que está tan triste. Ella sabía el diagnóstico, lo tenía sumidísimo de hace meses, aparentemente no tenía mucha explicación. Cuando aquello se investigó un poco más despacio y gracias a que había un equipo con gente sensible, suficientemente abierta de cabeza para pensar que era responsable de todo lo que el paciente necesitase. Lo que la señora contó fue que se había peleado con un hermano que se había ido a vivir, creo que a Argentina o a un país iberoamericano, hacía unos años. Y desde entonces habían roto relaciones y, bueno, pues, nunca más se habían reconciliado por un motivo de una herencia o una cosa así. Y lo que reconocía ella es que su único malestar en ese momento de la vida, que tenía todo asumido, sabía que iba a fallecer, no tenía grandes molestias, estaba bien controlada, era no poder reconciliarse con su hermano, no poder despedirse, no poder echar atrás lo que en su momento le pareció que estaba mal hecho. Bueno, pues, el equipo asistencial de ese centro, que es muy particular, donde se trata de una forma muy integral a los pacientes, consiguió el trabajador social que acompañaba a ese equipo activar, a través de la embajada, buscar al hermano que residía en Caracas, conseguir montarles una teleconferencia por Skype y dejarles hablar durante una hora. Con aquello, pues, la señora estuvo en paz. Yo la conocí el día siguiente, una mujer agradabilísima, que estaba feliz, entre comillas, estaba falleciendo, pero estaba tranquila, había resuelto su problema. O sea, esto es también atención médica, ¿no? En todas las dimensiones que un ser humano, todo lo que tenga la persona por delante, pues, nos compete. Y tenemos todas estas esferas, ¿no? Bio, psico, social y espiritual. Y todas ellas se pueden poner grises con la enfermedad y en todas ellas un médico debería ser capaz, y una enfermera, cuando menos de ser sensible para investigar y para saber si hay una necesidad de atención. Así que un médico no puede ser solo competente. Esto lo es cualquier mecánico de Renault, ¿no? Alguien que tiene destreza técnica, en nuestro caso científico-técnica, para hacer cosas de médico. Pues sabemos terapéutica, sabemos cirugía, sabemos... Pero ser un médico integralmente como el paciente necesita requiere ser humanamente excelente. Y esto es una noticia que os doy, ya lo sabéis los chicos de medicina, chicas, que exige particularmente la formación de la medicina. Es una buena y mala noticia, ¿no? Habéis elegido una cosa que no es ser taxistas, que no es ser, con todos mis respetos, abogados o cualquier otra cosa, sino que requiere algo que es sustancial del trabajo del médico que tiene que ver con valores. También con habilidades que no solamente son técnicas, científico-técnicas. Si el 70% del tiempo de un médico está estimado así más o menos, lo dedicamos a hablar con los pacientes, a tratarles, a aconsejarles, a negociar, a todo eso, pues tenemos que tener también habilidades de otro tipo, que no son solamente científicas, ¿no? Relacionales, comunicativas... También en eso habría que entrenarse para ser humanamente excelente, pero también de valores. Hay que casar esas dos cosas, ¿no? Ser médico es muy complicado, es hacer muchas cosas a la vez y, por resumirlo mucho, pues este es uno de nuestros profesores visitantes, que ya está por aquí este año varias veces y volverá ahora en mes de mayo, el director del Departamento de Salud Pública de una universidad, de una facultad de medicina, la segunda ahora en Europa en calidad de sport de Oxford, esta, él habla de que un médico integral debería tener las tres Hs en su formación, ¿no? No solamente el conocimiento metido en la cabeza, las habilidades técnicas, la destreza manuales, instrumentales con sus manos, sino también los valores y actitudes adecuados que estarán por ahí o estarán no sé dónde, pero en algún sitio, pero que son parte de la medicina y parte de la formación de la medicina, esto no es negociable. Hasta ahora nos hemos quedado solamente en esto, en cabeza y manos y hay que trabajar también con el corazón, con algún otro sitio, ¿no? Así que, en este caso lo tenemos claro, discutimos mucho sobre esto y la misión de esta facultad en este caso es trabajar por el fomento de lo que llamamos la medicina centrada a la persona. Si entendemos la persona así integralmente, pues también entendemos la medicina integralmente. Fomentar desde el ámbito universitario, que es el nuestro, en el embrión del médico, que sois vosotros, cuando todavía estáis maleables, luego es muy difícil coger a alguien que ya está en el ejercicio y explicarle todo esto, puede pensar, a ver, estoy aquí para hacer caja o estoy aquí para producir resultados o para publicar o para otras cosas, soy un científico. No, la medicina, según dice Andrew Miles, no es una ciencia, es un, él dice, un empeño humano por ayudar que utiliza las ciencias y no siempre y no todas, ¿no? ¿Qué es esto de la medicina central a la persona entonces? ¿Qué es un poco nuestra guía? La orientación no es una cosa que sea propia de la UFV, o sea, esto no es que nos hemos inventado un nombre bonito y que somos únicos en el mundo en... No, hay todo un colegio internacional de la medicina central a la persona, lo que sí es cierto es que somos la única facultad, la única facultad española que se ha adscrito a una red que incluye la Organización Médica de la Salud, la World Medical Association, casi todas las sociedades científicas potentes, incluyendo las de ginecología, ¿están por ahí? No sé dónde están. Les digo porque nuestro compañero es ginecólogo. Que abogan porque un tipo nuevo de medicina que trate no solamente desde el punto de vista físico-mental, sociocultural, sino también espiritual, lo que estamos comentando, ¿no? Hay una sociedad europea de la medicina central a la persona que está intentando cambiar las cosas. Y esto está muy hablado, ¿no? Esta es la revista quizá más prestigiosa según qué ámbitos en la medicina, el British Medical Journal, y hace unos años hablaba de que para hacer un buen médico hay que casar la ciencia aplicada con el humanismo médico. Fue un monográfico que hablaba de la formación médica, ¿no? Frente a esto, esto es lo que yo aprendí. La formación médica tradicional de mi carrera fueron seis años de empolle, 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 empolle y unas prácticas nada significativas. Ahí me mandaron en tercero de medicina a un hospital, mi primer contacto con la clínica, y fui, os digo la verdad, dos días. De los supuestos que tenía que ir, al segundo día que vi que nadie me decía caso, que nadie me esperaba, no había unos objetivos que hacer, no había una evaluación que cumplir, no teníamos una... Era una cosa absolutamente poco significativa, no estaba preparada y no aportaba ningún valor. Entonces, pues nos dedicamos todos a estudiar, a preparar el MIR y a pensar que ya vendría el año o el día de aprender a hacer cosas de médicos, ¿no? Porque por el momento solamente se nos pedían conocimientos. Una formación muy sesgada. ¿Veis al estudiante de medicina ahí? ¿Dónde está? Esto es una foto de no hace mucho tiempo atrás, de un hospital público madrileño. ¿Dónde está el estudiante de medicina? ¿Quién es? No es este, es este. O sea, este todavía es un residente recién llegado que le dejan ver algo, pero el estudiante de medicina nadie cuenta con él. Realmente no hay un programa específico. Entonces, ¿qué tipo de práctica, qué tipo de vínculo, qué tipo de habilidad va a desarrollar? Pero luego, ¿cómo va a aprender también toda esa parte de valores, de actitudes que tenemos que hacer, no? La formación médica, según dice el Plan Bolonia, tiene que atacar todas las esferas que tiene la competencia profesional. O sea, ser competentes, que algún día tengáis cada uno en vuestra carrera, la que habéis elegido autonomía para trabajar con responsabilidad y con tranquilidad y sin necesidad de supervisión, os requerirá tener conocimientos de la abogacía, de lo que habéis elegido, tener habilidades que tendréis que haber desarrollado. En el caso de la medicina, pues son muy obvias. Tener actitudes adecuadas no vale ser médico o abogado o arquitecto de cualquier forma. En la medicina esto no es negociable. Las actitudes, o sea, el médico más sabio con todo el conocimiento y el más hábil de todos podría ser un patán. ¿Alguien de vosotros ha tenido una mala experiencia con médicos? ¿Con algún médico, sí? ¿Médicos a lo mejor no muy acogedores, francamente hostiles a lo mejor a veces o desinteresados aparentemente por lo que te pasa, que miran más la pantalla de ordenador que a ti? Me contaban en la cena antes, que están funcionalizados pues trabajando porque les quedan, tienen tres minutos y tienen que aligerar, que si se pasan de su hora se ponen nerviosos porque ya me pagan por esto. Ese tipo de cosas son actitudes inapropiadas de la medicina. Ahora vamos a ver cuáles son las que esperábamos que algún día practiquemos, ¿no? Y alguna cosa más como el buen juicio, la capacidad de poner todo esto en juego en servicio de un paciente concreto, de ayudar un paciente con nuestro razonamiento y con nuestra toma de decisiones en el caso concreto porque todo esto es teoría que se aplica si no difícilmente. En estos días estamos ahora acabando de escribir el plan estratégico de la carrera y de todas las facultades de la universidad. Hace unos meses atrás el rectorado hizo el plan estratégico de toda la universidad y nos pidió a la carrera hacer el nuestro. Y hemos tenido ocasión de pensar mucho sobre esto y de leer y de escribir e incluso de viajar en algún sentido. Todas las escuelas de medicina serias, aquí hay alguna de las más grandes americanas o anglosajorias en general, tienen su mission statement, ¿no? Ellos declaran públicamente cuál es la misión para la que se han creado y qué pretenden de la medicina, qué tipo de medicina pretenden ejercer. En España eso no existe. Si uno mira en las páginas web de tal, pues está el BOE. Las asignaturas que corresponden, en segundo tenemos anatomía, en tercero tenemos tal, pero no hay una misión que a la que pedir. Nuestra misión es esta, es dotar a este perfil de competencias, de todo lo necesario y demás, un marco de valores. ¿Qué es eso de los valores? ¿Son valores que de adoctrinamiento o voy a convencer de algo que me lo creo yo solo o son valores compartidos por la profesión? Pues mirad, esta chica fue una estudiante de medicina que en tercero ha publicado hace unos años, hace un tiempo esto, ¿cuándo está publicado? 2006. Al acabar de hacer la medicina en una facultad madrileña pública, escribió un artículo que se le publicaron en esta revista. La revista de educación médica es seria, funciona bien y es una revista, bueno pues a una, que a una estudiante le publiquen un artículo no es fácil. Y lo hicieron porque era muy aguda. Ella era presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que es como el sindicato de los estudiantes de medicina, y este era el título. ¿Qué está pasando con los valores profesionales en la formación de los médicos? Y decía cosas como esta, que la dimensión humana a su juicio no existía. Al acabar tercero en medicina no había visto nada. Nadie le había explicado todo esto de que hay un paciente detrás de cada cosa que hago, que estudio, que aprendo, y que lo que estaba viendo normalmente era competitividad, autosuficiencia, codazos, trabajo individual, pues un poco el perfil de profesionales y de, bueno, el que transmiten esta facultad y otras muchas, por no decir todas, y el perfil también que transmitimos los profesionales a veces, que estamos pensando en nosotros, pensando en nuestras carreras, en nuestras profesiones, en nuestro éxito, en nuestro reconocimiento, no tanto en el paciente. Valores que están muy bien vistos en la sociedad para la empresa o para no sé qué, pero que de luego en el médico, pues parece que serían muy discutibles. ¿Cuáles son entonces los valores estos? Pues podríamos darle muchas vueltas, pero vamos, por resumiros, propongo estos. Sabéis que los médicos jurábamos, y jurábamos todavía, un poco así formalmente, el juramento hipocrático, que es un texto que tiene 1500, no, tiene más, tiene dos mil y pico años, 2500 años, de Hipócrates, donde él dice, pues, a lo que se compromete por los pacientes, ¿no? Esto se ha actualizado hoy día por un médico, un internista, un especialista en medicina interna americano, que acaba de fallecer este año, ha muerto hace pocos meses, es muy un pelegrino. Lo conoceréis en tercero, los que estáis ahora haciendo medicina, un poco más despacio. Y él hablaba de cosas que no son negociables. El mensaje es, habéis elegido ser médicos, pues enteraros que esto va con la profesión. Es una noticia que tenéis que tener ya clara. O sea, estos valores de la profesión deben ser conocidos, compartidos y practicados, y no se puede negociar, no se puede ser médico si uno no es benevolente, abnegado. Y hay cosas aquí que son duras, ¿eh? O sea, decirte que tienes que ser abnegado. Es decirte que este puente, a lo mejor algún médico, muchos médicos en Madrid, que comprendan su responsabilidad, pues a lo mejor tienen que perder tiempo personal, que cualquier otra profesión lo dedicas a estar con la familia o a vivir, para repasar un caso que el lunes tienes que operar o para leer un nuevo documento que ha cambiado la orientación de la diabetes, que estábamos discutiendo en la cena o lo que fuera. La negación lleva a consumir tiempo personal por los pacientes, a que no puedes parar a las tres porque acaba tu turno, sino que a lo mejor tienes que continuar hasta que acabes con lo que el paciente necesita, etcétera, etcétera. O ser intelectualmente humilde, os decía antes, me gustaría que me tratara a mi padre. Yo querría saber que el médico que me trata, cuando yo voy y me pongo sus manos, el día que no sepa qué tiene que hacer conmigo, me lo diga. Que sea sincero. Lo habitual en los médicos es que no claudiquemos nunca, que no lo demostremos, pero nos parece que es como bajarnos del caballo, ¿no? Si no tengo ni idea de qué le pasa al paciente, pues le digo, le hago unos análisis y ya la semana que viene vemos y a ver qué va a dar. Y es un poco tirar una pelota para adelante de una forma poco honrada. Si somos honestos intelectualmente y humildes como se nos pide, deberíamos reconocer al paciente que, miren, no sé qué le pasa. Y además le voy a derivar a un compañero que sabe más que yo en esto, que es experto en este tema o que tiene más conocimiento. Eso me dará a mí la tranquilidad completa de que voy a estar en buenas manos siempre, en las manos de mi médico de confianza y el día que él no pueda, en las manos de quien haga falta. Ojalá en la medicina privada esto fuera una certeza. ¿Cuántas veces a mí, al menos como algún conocimiento tengo, sospecho que hay otras cosas que funcionan en esas relaciones? En fin, ser prudente, ser compasivo en ese sentido que comentábamos antes, de que el paciente entienda que de verdad nos preocupa su sufrimiento, que estoy intentando ayudarle en todo lo que pueda, que solamente hago cosas por él. En fin, comentaremos sobre ello. Frente a eso, modelo de médico de la sociedad, pues esto, ¿no? O esto, house. Un tío muy listo y borde, o un tío muy guapo y de mucho éxito, ¿no? Pues es que ser médico no es esto. Está bien, a quien le toque, pues le ha tocado tener esa cara, pero como el resto, ¿no? Por decirlo de una forma rápida, yo diría que ser médico es entender las cosas bien, es entender que estamos en el servicio de la sociedad, la retaguardia. Realmente no es una cosa que debería ser tan visible ni tan ostentosa como hoy es, ni tanta prensa, porque hemos nacido para servir y no otra cosa. Digo a este mayordomo porque me parece que es una profesión de servicio, pero ser médico es esto, entender la medicina como tal cual es, sería saber que nuestro único fin es el paciente e intentar aliviarle el sufrimiento, ¿no? Entonces es un mandato casi bíblico, ¿no? Quien quiera ser más importante. Y esto no es así, en los servicios, en la medicina, los que se reconoce más antigüedad, más tal, pues son en general los más orgullosos, la gente que calla todo el resto. Hay gente muy grande en la medicina, gente brillante y gente que sabe lo que es ser médico, que son así exactamente, ¿no? Que son los que al final menos se ve y luce. Vais a conocer algunos durante estos años, algunos tutores os lo demostrarán. Y conseguir este modelo de medicina es una misión de elegidos, hay muy poquita gente que lo va a hacer, muy poquitos de toda la gente que aspiraba a hacer medicina estáis dentro, exactamente del año pasado hubo 6.800 plazas de medicina en toda España y hubo cerca de 80.000 aspirantes, o sea, que hubo 10 por cada una. Sois unos privilegiados en eso. Pero de esos poquitos, muy poquitos están oyendo esto. Están oyendo que hace falta cambiar la medicina y que están vuestras manos a hacerlo. O sea, lo que es seguro es que ya nosotros no podremos. La gente de nuestras promociones y generaciones nos jubilaremos como somos. Difícilmente entenderemos, en general, entenderemos nada nuevo. Si uno entiende desde el principio que su misión es otra, que quizás las cosas cambien. La idea es intentar desde aquí contaminar el sistema sanitario para bien. Un plan viral que desde aquí, cada uno de vosotros, allí donde acabe, cambie el estilo porque esto se copia, se ve y se transmite no tanto por los genes sino por los comportamientos. Y hasta aquí, esto vamos a quitarlo, porque era... ¿Hay algún arquitecto presente? ¿Estudiante de arquitectura? Entonces te lo dejo. Quiero decirte que te lo voy a pasar así para que lo tengas tú y te lo leas. Porque creo que, hablo de medicina que es de lo que entiendo algo, del resto es poco, entonces toco de oído. Pero bueno, cualquier profesión, la abogacía se puede hacer centrada a la persona, la pedagogía, el magisterio, cualquier cosa, el periodismo o la arquitectura. Hay una arquitectura que puede ser ombligista, que va en torno a que el que ordena y manda es el arquitecto, el que se impone al criterio del cliente, el que hace las cosas por su prestigio y por su proyección, o el que hace una arquitectura centrada en la persona, sabiendo que todos los profesionales nos debemos finalmente a personas, que estamos para mejorar la sociedad, para hacer cosas por personas. Entonces, esto está sacado, copiado, no es mío, es en la presentación general del plan de la universidad, se habló de arquitectura y esta diapositiva, por si había alguno de vosotros que lo era, pues me pareció que era interesante. Te la paso y ves qué es ser un arquitecto antropocéntrico. ¿Vale? Y en estas, pues, por poner un montón de muestras y lo dejamos con esto, si os parece, quería poneros una, haceros una pregunta. ¿Veis? Una bata, no sé. Y están ayudándole aquí a alguien, ¿no? ¿Y a este qué le pasará? ¿Y a este blanco qué será? Entre el año 32 y el año 37, en Alemania, que era la meca de la civilización europea, era la meca de la medicina europea, donde todos los médicos españoles de prestigio se formaron, ocurrieron cosas como estas. Estos son dos médicos y un tercero que estaba tomando notas en un registro, haciendo un experimento de investigación. Es una piscina donde hay agua y bloques de hielo. Y este es un, es una persona, judío, a la que se le sumerge en agua fría hasta que fallece. Estaban registrando el tiempo en que fallecía. Lo que estaban haciendo era, intentaban hacer con un fin loable, en esta época caían aviones al Mar del Norte, durante la guerra, en la preguerra, en la Primera Guerra Mundial, y querían saber el tiempo en el que un ser humano puede sobrevivir en el agua fría. Y no había mejor forma que hacerlo, en la realidad, hacer un experimento científico para demostrar. Y luego hacían recalentamiento, veían si se podía recuperar, metiéndole agua caliente, haciéndole agua hirviendo, haciéndole varias cosas. ¿Cómo se puede explicar que médicos, que habían hecho el juramento hipocrático, que habían sido formados para ayudar al sufrimiento, llegasen a este estado de deshumanización, donde lo que ven aquí es un objeto de, en este caso, investigación. Bueno, pues sobre esto hablaremos con la gente de segundo, el miércoles, exactamente, el miércoles hay un seminario de Historia de la Medicina que introduce un viaje, lo digo para que veamos un poco lo que podría pasar si uno se desvía muchísimo, como ocurrió en esa época de la medicina, pero no es tan imposible. Hay ejemplos de hoy que son muy cercanos. Hacemos un viaje este verano a zonas cercanas a Berlín y Cracovia para conocer un poco más de esto de primera mano. ¿Qué pasó durante ese periodo negro de la historia que fue protagonizado por médicos? No sé si sabrías que gran parte de la historia del holocausto judío dependió de médicos, médicos que lo planificaron y lo ejecutaron. Hubo un caldo de cultivo que fue la subida al poder del gobierno nazi. En el año 1933 nada más llegar a hacer una ley sobre prevención de descendencia porque es la que esterilizan a ciento y pico mil personas que tenían alguna tara. A partir de ahí hacen otras leyes, por ejemplo, hacer un decreto que obligaba a todos los médicos y enfermeras, matronas y ginecólogos a censar a todos los niños que nacían con alguna deformidad. En principio un censo inocuo. A partir de un tiempo después empezaron a ser llamados esos niños y fueron derivados a hospitales donde se les mató. Se les mató con cámaras de gas y con crematorios en hospitales, en época de paz. No había todavía guerra, no había... Eran simplemente deshacerse de lo que se consideraban vidas no dignas de ser vividas como estas. En este cartel se dice en alemán 60.000 marcos cuesta estar discapacitado en su vida. Era la época en la que estaban preparando la guerra y este dinero es vuestro también y estaría mejor destinado a otras cosas. Esto todavía hoy día se oye. ¿Qué tipo de vida es digna de ser vivida? ¿Qué tipo de vida no merece la pena? Y a lo mejor no hace falta invertir en ella. Acabó todo en lo que se llamó la acción T4 por la que 140.000 alemanes, esto no eran judíos, eran gente que simplemente a veces eran niños que tenían un pie zambo, ¿sabéis? Que es una malformación que el pie nace retraído hacia adentro y que hoy día se opera y se arregla, ¿no? Bueno, pues niños con un pie zambo, gente que tenía Parkinson, depresivos, gente que se curaría con fármacos, se consideraban incurables y fueron engañados, llevados desde toda Alemania hasta siete hospitales, sitios que estaban hechos para curar, donde se montaron cámaras de gas y se montaron crematorios. Estos son llegando en un autobús que se llevaba con las paredes cerradas a un hospital como este donde había una habitación con una cámara de gas. Este fue el origen de la solución final del holocausto cuando acabando la guerra se echaban los rusos y los aliados encima de Alemania y veían que tenían un problema que era como ocultar el horror de cinco millones de prisioneros judíos que decidieron que iban a eliminarlos. Alguien se acordó que los médicos habían hecho un sistema muy eficaz de eliminación de gente defectuosa y como eran judíos en definitiva pues también lo hicieron en plan industrial. Se montaron cámaras de gas y crematorios a gran escala en los que entonces eran campos de concentración se convirtieron en campos de exterminio. ¿Cómo médicos pueden hacer esto? ¿Cómo médicos como Momengele y otros más hicieron experimentos no consentidos en seres humanos provocando enfermedades, haciendo cosas horribles? Sobre esto reflexionamos en un viaje, estos son el grupo del primer año, ahora sale en cuarto, en la estación donde llegaban todos los trenes de toda Europa, aquí se concentraban todos los deportados de Europa que acaban en Auschwitz, esto es el crematorio, lo que queda del crematorio de Auschwitz, esta es la entrada al campo de exterminio. Hay mucho que aprender de esto, hay que reflexionar, no quiero acabar así muy amarga la cosa y irse a la cama con este cuerpo, pero claro que podemos aprender, hay que pensar que somos médicos y que todo lo que hacemos comporta un valor moral, las cosas no se hacen de cualquier forma, hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacer y debemos tener criterios sobre ello. Hay que reflexionar sobre que legal no es moral, no es igual, en aquella época era legal todo esto, se hicieron leyes que permitían hacer investigación, que permitían la eutanasia activa, que permitían cosas y los médicos que no quisieron ser críticos y no quisieron enfrentarse al poder, dijeron bueno, como está autorizado, esto es legal, es moral, se puede hacer y participaron masivamente, me parece que hasta el 70% de los médicos y el 80 y tanto de las enfermeras se apuntaron al partido nazi, o sea que colaboraban activamente lo que les parecía que era justo. Y a la gente que vengáis al viaje veréis cómo nos cuentan muy bien esta pendiente deslizante, que es si uno se permite un paso en falso en esa pendiente deslizante, como dicen ellos, de hacer cosas que no están absolutamente bien, es fácil no darse cuenta cuando vendrán territorios ya inexplorados. Entonces hay cosas que hoy están ocurriendo sobre decisiones al inicio y fin de la vida, sobre lo que se consideran vidas sin esperanza, que son muy parecidas. Este era un médico, este era el comandante del campo de Birkenau, cerca de Cracovia, que veis tiene la mano extendida hacia la derecha. Lo que está haciendo en este momento es hacer un diagnóstico y una decisión terapéutica. Lo que está haciendo es, recibiendo una larga fila de judíos que llegaban en un transporte, de visu, era el que tenía mejor criterio, porque era médico, había estudiado para ello, decía quiénes tenían derecho a vivir o quiénes no, quiénes podían sobrevivir seguramente en condiciones penosas yendo a un campo de trabajo forzados o quiénes no iban a aguantarlo y era mejor que pasaran directamente sin descansar a la cámara de gas. Todas las mujeres, los niños, los ancianos fueron así exterminados. Y esto que estaba haciendo él era un automédico y él había aprendido para hacer eso. En fin, cosas que tenemos que hacer, como se falsificaron documentos, dentro de la legalidad pues se mandaban cartas a las familias explicando falsas muertes por motivos que no habían ocurrido, etcétera, etcétera. La investigación no consentida se llegaron a hacer atrocidades. En fin, no vamos a entrar en detalles. Así que tenemos que aprender muchas cosas, como resistir presiones institucionales. Esta es la carta de Hitler en la que da orden de que se empiece la solución final. Y es cuatro líneas, es paradójico, cuatro líneas decidieron el futuro de cinco millones de personas. Bueno, pues nosotros trabajamos en empresas, trabajamos en una institución pública que por ejemplo no hace mucho en Madrid nos prohibió tratar a inmigrantes sin papeles. Y menos mal que por esta vez los médicos se levantaron y dijeron que pasaban de las órdenes de la Consejería de Sanidad en este caso y que tratarían aquel que les requiriera para ser tratado y le hiciera falta. Porque para eso nos han formado y para eso tenemos que trabajar cada día. Esto es un poco más desagradable, no sé contarlo. Bueno, los de Medicina y la Estudio de Anatomía hay un libro de anatomía que está en la biblioteca de la Complutense y de la Autónoma todavía que se hizo con gente que fue asesinada para hacerle el libro. O sea, hubo un catedrático de anatomía de Viena que pidió a los campos de exterminio que les mandasen ciertos tipos de pacientes. Quiero una mujer caucásica de tantos kilos, tanta edad. Quiero un anciano de tanto tal. Hizo una colección de cadáveres, asesinaron y desecaron a toda aquella gente para hacer un libro que está dibujado. Donde familiares pueden reconocer a sus familias porque se ven caras, es una cosa terrible. Y todo eso fue a los médicos. La pregunta es esta. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Y qué diferencia hay entre la medicina de hoy y esta burrada? Pues es una cosa de matiz y de intensidad, pero hay cosas que no son tan lejanas. Yo creo que por hoy vale, también por dar un toque de esperanza a Hugo Héroes en todo aquel proceso. esto es una muestra de gente que una asociación de estudiantes como era vosotros que se levantaron contra aquello y murieron por esto también. O este pediatra que dirigía un orfanato y que se negó. Él era polaco, católico, en fin, no tenía ningún problema de judío y podía haberse salvado. Pero dijo que no dejaba a los niños que cuidaba y acabó con ellos en Treblinka o Pankiewicz. Este sale en la película, si habéis visto, la película de, ¿cómo se llama? Silder. La lista de Silder. Era un farmacéutico que tenía la farmacia, se puede visitar todavía hoy día justo en el límite del gueto de Varsovia, perdón, de Cracovia y salvó a muchísima gente por ahí, pasaba comida, sacaba niños, se jugó la vida también personalmente para eso o esta enfermera que salvó a 2.500 niños escondiéndolos en cajas de comida, en fin. O sea, que hubo gente que en ese horror también levantó la cabeza. Así que somos esto, somos seres humanos con capacidad de decidir y a los que nos ha tocado hacer de médicos pues tenemos una obligación extra que va por esos valores que yo decía antes. Así que bienvenidos, enhorabuena por elegir la profesión y formaros muy bien porque tenéis que saber muchas cosas y también tomar muchas decisiones en el futuro. Vamos. Gracias. 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 Gracias.